Y ya estamos en línea porque hay novedades para los microempresarios. Atención, estamos en línea con Luis Eduardo Flores Zavala, él es ejecutivo de proyectos de la unidad de monitoreo de ProInnovate del Ministerio de la Producción. Con él vamos a hablar sobre innovación y validación empresarial. Luis Eduardo, buenas tardes, bienvenido a Sembrando Ideas. Muchas gracias, Narda. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes y todos los televidentes, bueno, todos los que están viendo por las redes sociales, escuchando por los diferentes medios por los que están saliendo ustedes. Así que gracias por la invitación a nombre de nuestro director ejecutivo y a nombre de todo el equipo de ProInnovate. Así es. Luis, como lo había mencionado, hay novedades para los microempresarios porque hay ventajas el hecho de ser ya formal, de tener un negocio y justamente va por ahí, ¿no? Hay concursos que está lanzando ProInnovate. Coméntanos, por favor, un poquito sobre esto. Sí, efectivamente. ProInnovate hace pocos días ha lanzado un nuevo grupo de concursos especialmente dirigido a las microempresas, a las asociaciones y a las cooperativas agrarias para que puedan llevar a cabo proyectos de innovación que signifiquen un salto cualitativo en sus empresas, que tengan productos, bienes, servicios o procesos que marquen la diferencia y que les permitan diferenciarse y atender mejor a sus clientes, llegar a nuevos mercados, pero no solamente está dirigido esta vez a microempresas, también pueden participar asociaciones de carácter productivo, cooperativas agrarias y además tenemos dentro de este grupo de concursos de innovaciones la posibilidad de financiar proyectos que no solo busquen innovaciones que mejoren el desempeño empresarial, sino también que tengan un impacto positivo en el medio ambiente, explícitamente hablando de adaptar a la empresa y a su entorno a algunos de los efectos del cambio climático o para mitigar algunos de los efectos del cambio climático. Entonces, el Ministerio de la Producción, a través del programa ProInnovate, está fomentando que las empresas también hagan su parte, que quieran aportar en el cuidado del planeta al mismo tiempo que vayan mejorando su nivel de competitividad. Entonces, tenemos un conjunto de nueve concursos que están dirigidos a fomentar la innovación para este grupo de empresas. Ahora, el hecho de hablar de innovación puede significar o puede hacer que los microempresarios lo sientan como un tema lejano. Entonces, ahí quiero aprovechar que nos están dando unos minutos para dirigirnos a ellos y decirles que la verdad es que el tema de innovación no es para nada ajeno a las microempresas, no es un tema que solo suceda en los países del primer mundo, porque las innovaciones no necesariamente deben tener el nivel de cambiar el planeta, como seguramente son las que más rápido se nos ocurren en la aparición del teléfono celular, cuando aparece el correo electrónico, el cambio de escuchar música con la radio a la iPod, a Spotify. Entonces, ese nivel de innovación es claro que lo son, por el impacto que tienen en el planeta, son muy conocidas. Sin embargo, en Proinnovate, más o menos, hemos financiado proyectos de innovación en un 84% a empresas que son MIPES. Entonces, incluso en el Perú, la mayor cantidad de proyectos que han sido cofinanciados por Proinnovate han sido ejecutados por microempresarios. Entonces, no es para nada ajeno, más bien es una oportunidad que tienen que aprovechar, porque el dinero que les otorga el Estado es un dinero no reembolsable. Así que eso lo hace mucho más atractivo para ellos. Claro que sí. Por ejemplo, para este concurso de innovación, Luis, ¿qué aspectos se toman en cuenta para todos los participantes dentro de lo que es el proceso de evaluación? A ver, para que puedan participar, lo primero es que identifiquen que su proyecto, que su idea de proyecto tenga carácter innovador. Y eso no es otra cosa que conocer cuáles son las características de lo que ofrecen sus competidores y poder justificar objetivamente por qué lo que ellos están proponiendo, su nuevo producto, su producto mejorado, su proceso mejorado, son significativamente mejores que los que ofrece la competencia. Eso es. Por eso les estaba diciendo que no significa hacer algo que no existe en el planeta. Basta que sustenten objetivamente que se van a diferenciar bastante de los competidores y entonces van a tener chance para postular. Una vez que se hayan dado cuenta que su proyecto encaja dentro de los objetivos de este concurso, van a tener que entrar a nuestra página web desde la página del gobierno www.gob.pe slash proinnovate, buscar ahí el enlace para el sistema en línea donde van a postular y seguir las indicaciones después de crear su usuario para que elijan cuál es el concurso al que quieren postular. Ahora, ya que estamos hablando de a cuál concurso quieren postular, también hay que tener en cuenta que muchos microempresarios por su perfil emprendedor ya han desarrollado en mayor o menor medida alguna innovación. Entonces, probablemente lo que necesiten sea un apoyo para que lo prueben con clientes y logren tener ese prototipo ya con características comercializables. Entonces, si están en ese nivel de avance, tenemos un concurso que está diseñado específicamente para validar las innovaciones. Entonces, por un lado, el concurso... El concurso de innovación empresarial. El inicial, lo llamamos innovación empresarial, es para aquellos microempresarios o asociaciones o cooperativas agrarias que tienen una idea y quieren convertirla en un prototipo. Mientras que el concurso de validación de las innovaciones está dirigido a aquellos que ya tienen el prototipo y quieren validarlo en el mercado. Esto significa someter la prueba con clientes y verificar si cumple con las especificaciones en cuanto a la parte técnica y si tiene aceptación en el mercado para poder salir ya en una siguiente etapa a comercialización, ya a escala comercial. Luis Eduardo, muchos están animados y preguntarán ¿y cuál es el financiamiento, el monto? Ajá, buena pregunta. En el caso de el concurso de innovación empresarial, pueden adjudicar hasta 180 mil soles, lo que puede equivaler hasta el 75% del valor total del proyecto, dependiendo también de ciertas características del concurso porque pueden ir solos, pueden ir acompañados. y también en función de cuánto dinero necesita el proyecto. Entonces, hay que hacer un presupuesto, eso significa que van a tener que justificar por qué lo que están solicitando adquirir dentro del proyecto, cuánto es lo que cuesta para que se sustente el monto que adjudicarán. Y en el otro concurso de validación es para ahí pueden adjudicar hasta 400 mil soles por parte del Estado. La diferencia, el porcentaje restante, como dije, que los 180 mil soles pudieran ser hasta el 75% del valor total del proyecto, la diferencia la tiene que poner la empresa. Pero aquí también hay otra ventaja. esa diferencia no la tienen que poner necesariamente en dinero líquido, puede que sí, pero tienen la posibilidad de poner un buen porcentaje en aporte no monetario, valorizado o en especias, como se diría. Esto significa que, por ejemplo, el tiempo del gerente de proyecto que es parte de la empresa o de algún miembro del equipo técnico, alguna persona que se pone a disposición del proyecto, ese tiempo que le dedica el proyecto, como la persona recibe un sueldo, se puede valorizar y entonces eso sí es válido para considerarlo como parte de este aporte que pone la empresa. O la empresa puede tener algunas instalaciones o poner materiales a disposición del proyecto, se puede valorizar. Y entonces un porcentaje bastante menor puede ser alrededor de 10%, 13%, lo tendrán que poner en dinero líquido, por lo tanto la opción de este tipo de financiamiento se vuelve mucho más atractiva para los empresarios. Luis Eduardo, para que no nos gane la hora porque el tiempo en radio es a veces cruel, ¿cuáles son los requisitos? A ver, básicamente los principales requisitos, digo los principales porque les pido que vayan a nuestra página web y descarguen las bases de los concursos y vean todos los requisitos completos, pero los requisitos básicos son que sean personas jurídicas que estén legalmente constituidas en el Perú, que tengan su RUC activo y habido, por eso tú empezaste esta parte de la presentación mencionando que eran ventajas para aquellos que estaban formalizados, que tengan por lo menos un año de funcionamiento en el caso de los que quieren postular al concurso de innovación empresarial y por lo menos dos años para aquellos que van a postular a validación empresarial. Y en cuanto al tope de ventas, en el año 2023 basta que hayan declarado más de cero soles, es decir, cualquier valor de ventas mayor a cero soles declarado en el año 2023 les permitirá participar en estos concursos. Listo. Luis Eduardo, muchas gracias por su participación aquí en Sembrando Ideas, donde encuentran nuestros amigos microempresarios, emprendedores, más información sobre estos programas, estos concursos, el de innovación y el de validación empresarial. Además de en nuestra página web donde van a tener el acceso a todas las bases de cada uno de los concursos, los invito a que se conecten a las redes sociales de Proinnovate, tenemos Facebook, tenemos X, que antes era Twitter, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, y dejaba para el último el canal de YouTube porque en el canal de YouTube de Proinnovate lo encuentran como Proinnovate Perú, hay muchos videos de casos de proyectos exitosos que les pueden servir de ejemplo para que los microempresarios que nos están oyendo puedan redondear la idea que tienen en mente al ver estos casos que ya han sido ejecutados con éxito, entonces les dejo la invitación y además en nuestras redes sociales van a enterarse de actividades donde explicamos cada uno de estos concursos incluso les damos pautas para que puedan formular sus proyectos con mayor probabilidad de éxito. Luis Eduardo, muchas gracias por este contacto con Éxitos Arequipa y con Sembrando Ideas, muy amable, hasta una próxima oportunidad, buenas tardes. Muchísimas gracias, hasta luego, un gusto haber conversado con ustedes, Miguel Ángel Narda, hasta luego. Muchas gracias, estuvimos dialogando con Luis Eduardo Flores Zavala, ejecutivo de proyectos de la unidad de monitoreo de Pro Innovate del Ministerio de la Producción.